Si hay algo que no me alcanzo de ver es a ellos felices, aquí puedo estar todo el rato viéndolos y imposible, cuando los veo es imposible no recordar su historia, son tan lindos y se llevan tan bien entre ellos, son hermanitos ellos siempre juegan, siempre, siempre juegan juntos y aunque la Sandy lo abandonó a Chuy afuera pues ellos cuando están juntos siempre, siempre juegan esa es una rutina de todos los días hacer eso, a veces lo hacen, por lo general lo hacen a la hora de la cena cuando les voy a dar de comer, ellos siempre se ponen a jugar y les digo es inevitable recordar como los encontramos por casualidad abandonados en una avenida, eran por estas épocas, estaba ardiendo y estaban ellos, hay como un barandal en la carretera pero pues que mide unos 30 centímetros y en la sombra que daba el barandal ese de fierro estaban ellos acurrucados y por, bueno les cuento para los que no han visto la historia de ellos y mientras disfrutan esto, disfrútenlo, no se sientan tristes, es algo maravilloso lo que estamos viendo pero cuando las recogí, cuando fui, pues yo había dejado comida porque andaba buscando a otra perrita y entonces ellos, yo creo que fueron abandonados ahí cerquita y el rastro del olor de la comida los hizo ir ahí, aunque estaba en el medio de la carretera la carretera va y viene verdad, entonces ellos están en medio del acotamiento es muy grande el acotamiento y estaban ahí pero como yo había dejado comida, pues ya había desaparecido la comida y ellos, no se si los abandonaron ahí o del otro lado de la carretera y con el olor cruzaron la carretera, yo siempre he pensado en eso o sea, y cuanto más hubieran durado si yo no hubiera estado en ese momento con la cantidad de garrapatas, sin agua, sin comida, sin sombra muy apenas había sombra y era muy caliente debería de investigar que mes fue, no me acuerdo, creo que fue como agosto o algo así lo más caliente era lo caliente y no hubieran sobrevivido amigos hubieran tenido que cruzar la carretera en busca de comida o agua y no se si lo hubieran librado y no se, no se, pues luego verlos así y en el alma piensas que lo que estás haciendo es algo maravilloso o sea, le salvamos la vida le salvamos, digo, todos aquí porque todos somos parte de esto sin su apoyo yo no me atrevería a agarrar y agarrar perros porque no podría o sea, pero yo sé que tengo el respaldo de una comunidad que en cualquier momento pues si pido apoyo, muchos apoyan muchos ayudan y no me siento solo y por eso me atrevo a hacer este tipo de de rescates y por eso digo, rescatamos y los salvamos tú y yo y Analia y todos los que estamos involucrados en este canal y verlos así no tiene precio nunca me canso de verlos y cada vez que los los vemos así, Analia y yo nos volteamos a ver con con ojitos de corazón así como que mira o sea, que logro tan maravilloso y siempre pensamos que hubiera sido de ellos si no nos hubiéramos encontrado en ese momento por casualidades de la vida no me siento un héroe no siento así como que ay tú Sergio eres el mejor no, no son casualidades de la vida yo andaba buscando a otra perrita que nunca encontramos y ellos estaban ahí por casualidad pude atraparlos se dejaron estaban exhaustos llenos de agarrapatas y pude atraparlos no tan difícil fue fácil pero me encanta verlos así ya dejaron de jugar son son como se puede decir son minutos los que juegan no juegan mucho pero siempre siempre andan juntos son super hermanitos ellos saben que fueron abandonados juntos y yo no sé si uno es mamá e hijo simplemente eran hermanitos o a lo mejor son a lo mejor son hermanos de de una misma mamá no sé yo siempre sentí que Sandy era su mamá pero si puede ser si puede ser que un cachuyo esté más grande porque yo veo que Sandy está un poquito más grande que hermosura que hermosura lo que hemos hecho verdad en este canal gracias por escucharme gracias por ver el video ojalá y les haya gustado como a mí verlos jugar y recordar que en la calle no tenía futuro y aquí mirenlos que bonitos chau chau